Estás a punto de ver un león cazando una hiena. El león se acerca cada vez más y la hiena sigue sin percibirlo. Cuando la hiena se da cuenta, ya es demasiado tarde. Hoy el león no pasará hambre. La hiena se acerca cada vez más y la hiena sigue sin percibirlo.